Música Le estoy dando de comer a Alberto en la boca porque no quiere comer solo Entonces le tengo que estar dando de comer en la boca como si fuera un besito Ambre la boca, mi amor Y a pesar de que la comida está tan suavecita le cuesta mucho trabajo masticarla Música 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 Que fue eso? A ver, habla asi Como? Así? A si? A mí? A ver tu nombre asi? Música Y tu nombre completo? Música ¿Qué? 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 ¿I will give you the shot?